Enabolic B Yo enabolic Caps back Cap Rayo gamma con gamma pesada Tu ganga escondida Ni con salvavidas Hoy salvas tu vida No te vas a ahogar Las llamas son las que te van a abrazar Te va a encantar como sol Vitamina hoy Traigo la D por el día en tu vagina Que me di en la P Que onda wey ya lo ve Este que quiere o que Pues que no ve el nivel No es alto bueno tampoco El se ve Y ya no se que se creste Quien es el capitel Que mata a tu aves El patrón escondido Ve antes que te aviente Masténete atente Que ya te atenderé Contridente El teniente del quiebre Eficiente Que te da fiebre Puta lindre Sal de mi cabeza Ya salta como un liebre Llegó tu alteza Ponla en la mesa Mi pila pesa Te rejece en el vientre Ya entré Lo acoté Rebeta a la gente Ojeté Hay que oté Todo bien Este miente Lo ralenté Ya no alenté Que se las corté Tus alas del camino Quité Con ritmo firmo Témeme Si tu delirio Quieres verlo Hago un sacrificio Y corazón abierto Como tu operación Pero yo lo he operado En esto Como doctor Dre Tu ven a ver Tu deber querer vencer Pero no lo vas a hacer Una cosa es querer Otra hacer No puedes renacer Renacuajo Y te cuajo En anga Te voy a comer Salen palabras Sueltas en vueltas Y sueltan docinas Te vibran Te alucinan Te cocinan Rombo tu fibra Luego te vendo Por cuarto de libra Pinch y payaso Ronald McDonald Recoma al pato Pero soy Donald Heredero de todo Como príncipe Principal Me reventa la voz Como si fuera al cole Serrape Pinchabete Haceme un pete Profundo Lo fundo en el fornillo En el fundido Ya dentro del cohete No me rete Quiere que me desacople Desacomplete Pero siempre es consciente Mi mente completamente No eres el jefe Te dejo moquetes Dejo poquetes En tus mobles Se suave como waffles Ya se lo sabe Puto rico suave Migo no me encare Que encarna ese carne de cáncer Y tu pack MC Le meto en Jimmy Le saco metacina Ni como tu sualco de rima Ni un mundo extraída La tuya extra basta Está extraviada Lo mezcla real Extra viral Como corona En todo el mundo anda También tu zona No broma Toma pega Mi sol de goma Sobas la loma Te quieres tomar Como chupitos Pero eres la chona Puto yo soy un gona Ya te di tantos punch Que te sacaron de la lona Hoy quito tu tintura Como la acetona Como roca Soy la broca De este bosque Te estoy hablando Como chupaca Focca Amahuaca No aplaca Mi rima te empapa Te engorda Es tan buena Que hasta me engorda Se engrasa La mecánica maniética No me vaso En metálica En mi pista No estaba lista Tu mente Te vas pa' balística Entre tantas balas Que tener En las que puedas aguantar Ya me tire tanto Que parece que esto No es real Rima mística Dicen que como es que Ese verso se puede imaginar Y es que estos patrones Están saliendo de tu realidad Y es que como si te pusiera Una pistola Como si te hiciera fumar crack Si quieres te mando mi pack Para que veas Que entre tuya Mucha diferencia carnal Las viejas de la mía Si le quieren entregar a ti Solo te hacen caso Por lo que le hiciste pensar Que eres un rapstar Que pa' arriba ibas Pero para mi no hay más Que la click Que la mac Con el AK Y el camp Como te cayó el rap Que me quieren parar Pero saben que no me van a enganda Y al van a fallar Les voy a robar su vida Y su estilo de rap Porque lo mío Claro que va a sonar Y así como hicieron Ustedes nadie los va a ayudar No pueden comparar Voy a acabar la escena Con capa como Batman Ya está mi señal en el cielo La vi reflejar Tú te la vas a pelar Reflujos que te voy a causar Porque trago un mal estomacal Indigestión te va a dar Y en cuestión de hablar Mejor piensen antes al hablar No sabes a quién crítica Se vaya a enterar Y te saqué un disco Y ya está próximo Al parga Le vine a avisar Porque ya me enteré Que anduve hablando mal Puta falsa amistad De tu clic casi son la mitad Van a pedir piedad Cuando saquen el tuyo Y si es que no contestan Es que son putos Y bueno esto no fue por tirar chamuyo Ya llegó el chamuco al lugar Y es que como van a querer Pero mis hijos Los cuernos se van a espantar Van a huir ya Así la voy a terminar Voy a esperar su respuesta papá Pero seguramente Nunca me va a llegar El cap La M.A.G La M.A.G La P Yeah Let's